¿Tienes algún inconveniente con la copia de seguridad? Pues no te preocupes, quédate en este video. Entonces, en esta ocasión vamos a aprender a cómo reparar la copia de seguridad de WhatsApp cuando no funciona. Muy bien, para ello pues entonces vamos a dirigirnos a la parte superior derecha, luego vamos a deslizar pues la pantalla hacia abajo de tal manera que nos aparezca el centro de control. Ahora vamos a activar el modo avión por unos cuantos segundos, lo desactivamos, vamos a desconectar la red Wi-Fi, la volvemos a activar y lo mismo con nuestros datos móviles. Listo, ahora vamos a verificar si ya está normalmente pues nuestra copia de seguridad. La segunda solución sería dirigirnos a la ruedita de configuración. Una vez aquí, entonces vamos a presionar en donde se encuentra nuestro Apple ID. Aquí vamos a dirigirnos a donde dice iCloud. Ahora vamos a ir a respaldo en iCloud. Listo, en este caso pues no está activo todavía. Entonces, pues lo vamos a activar. Si deseas puedes hacer ese respaldo ahora mismo. Sí, aquí también vamos a presionar pues en donde dice mostrar todo y vamos a verificar que la aplicación de WhatsApp pues esté activa en este caso, ya que pues va a guardar la copia de seguridad. Si no está, si está así, entonces tenemos que activarla ya que no se va a guardar pues la información que tú necesitas. Y listo, ahora lo que nos queda hacer pues también es verificar que tengamos el espacio suficiente en nuestro iPhone para poder realizar la copia de seguridad. Eso sería básicamente todo. ¡Gracias! ¡Gracias!